Música Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hacer este vídeo que va a ser la segunda parte sobre el tema de la neurosis obsesiva o de los trastornos obsesivo-convulsivos. En primer lugar, saludarles a todos ustedes y agradecerles todas sus intervenciones en el blog. Bien, por saliros un poco de lo que es el vídeo, me comentaba ahora José Luis, un técnico me decía, esa camisa que llevas contrasta muy bien con el tono de esta puerta que tenemos aquí a mi espalda. Y yo le decía, hombre, es que esta camisa me la regaló el otro día mi nieto en mi santo y mi cumpleaños en San Juan. Y me decía, abuelito, abuelito, te he regalado esta camisa y unos pantaloncitos cortos para ahora, para el verano, porque quiero que estés más joven. Y yo me reía mucho, me reía mucho por mi nieto. Bueno, mi nieto que vamos, que lo quiero un montón, claro. Bueno, pues esto es lo que comentábamos ahora, antes de empezar a grabar este vídeo. Espero que a ustedes les guste también la camisa. Bueno, como digo, vamos a grabar hoy el segundo vídeo sobre la neurosis obsesivo-compulsiva. Bueno, el vídeo anterior no me quedé demasiado a gusto, demasiado a gusto. ¿Por qué? Porque quizá debería haberme liberado un poco yo personalmente también de mi parte obsesiva para haber podido hacer un vídeo más en espiral, como a mí me gusta hablar. A mí no me gusta hablar de una forma secuencial, me gusta hablar de otra manera. Y en ese momento no hablé de una forma, hablé más bien de una forma secuencial más que de una forma en espiral. Y quizá algunas cosas no quedaron excesivamente claras. Bueno, hoy simplemente haré una breve síntesis de lo que dije en el vídeo anterior y paso a hablar de alguna cosa nueva. Bueno, en primer lugar, tenemos que distinguir entre personalidad obsesivo-compulsiva y patología obsesivo-compulsiva. No es lo mismo. Una persona puede tener una personalidad que en su organización, en su estructura, sea obsesiva, obsesivo-compulsiva, y sin embargo es una persona que puede tener una vida relativamente normal, relativamente sana, relativamente puede trabajar, puede tener su pareja, puede tener su familia, puede tener sus amigos, puede tener una vida, digamos, que esté relativamente satisfecho, hasta un grado, digamos, no excesivo ni tampoco bajo, normal de su vida. Y lo que pasa es que, claro, esa persona va a tener una serie de rasgos que van a ser, por ejemplo, esto que dije en el vídeo anterior, va a ser una persona repetitiva, va a ser una persona ordenada, va a ser una persona trabajadora, va a ser una persona que va a tener en su personalidad una serie de rasgos, como en la duda, la tendencia a la limpieza, la tendencia, por ejemplo, a la rumiación de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a estar presente, que son rasgos de la personalidad obsesivo-compulsiva. Pero, claro, la patología obsesiva-compulsiva sería la persona que tiene, la patología, una personalidad obsesiva-compulsiva, pero que todos esos rasgos están en un grado mucho más extremo. Piensen ustedes en una persona que es muy ordenada. Bueno, pero ese ordenamiento suyo no llega a ser tan esclavizante. Ahora bien, piense usted en una persona muy ordenada, pero esclava, esclava de su orden. O piense usted en una persona que es muy limpia y le gusta tener las cosas muy limpias, pero piense también en otra persona que no solo es muy limpia, es que es una esclava literalmente de la limpieza. Yo recuerdo, tuve una vez una mujer, he tenido muchos pacientes con este trastorno, pero recuerdo una mujer que me decía esto, me decía, mire, yo cuando acabo, antes de comer las faenas, estoy para acostarme y no levantarme hasta el día siguiente. ¿Qué quería decir? Que había hecho las cosas de tal manera que había agotado toda su energía y estaba deshecha. A la hora de la comida estaba deshecha. ¿Por qué? Por la forma en que las hacía, con tanta perfección, con tanta intensidad, con tanta fuerza, con tanta... ponía ahí toda la agresión reprimida que había dentro de ella. Claro, y piensen ustedes entonces que, por tanto, la patología obsesivo-compulsiva es todos esos rasgos, pero llevados a un nivel extremo. Y por tanto, si son llevados a un nivel extremo, es porque generalmente hay mucha agresión reprimida. Es decir, lo que caracteriza, fundamentalmente, a la personalidad obsesivo-compulsiva, es que ha tenido que crear una serie de formaciones reactivas. Es decir, reacciones frente a algo, formaciones reactivas. ¿Frente a qué? Pues frente a aspectos fundamentalmente agresivos, sadomasoquistas de su personalidad. Y por tanto, todo eso lo ha tenido que atajar, lo ha tenido que contener, lo ha tenido que amurallar, con una serie de mecanismos, con una serie de formaciones de carácter, de personalidad, que son todas esas, por la tendencia a la idealización, un narcisismo exacerbado, unas identificaciones muy fuertes con objetos o con personas, con personalidad obsesivo-compulsiva, puede ser los padres, uno de los padres, etc. O todas estas tendencias a la rumiación, a la duda, a los escrúpulos, a los rituales obsesivos, etc. Ahora quisiera hablarles un poquito, en este sentido, de estas personas que tienen rituales obsesivos. Pero no piensen ustedes tampoco que la persona obsesivo-compulsiva es una persona solo con rituales obsesivos-compulsivos, ¿no? Como he dicho, los rasgos, los rasgos de carácter, de personalidad, de la patología obsesivo-compulsiva, pueden ser muchos, pueden ser muchos. Pero bueno, como yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad por esto, se lo diré. Es verdad que hay personas que tienen rituales obsesivos-compulsivos verdaderamente inexplicables, aparentemente solo. Por ejemplo, recuerdo dos casos. Recuerdo un chico joven, estudiante, estudiante, ya acabó, este señor ya acabó sus estudios hace tiempo. Bueno, recuerdo que antes de acostarse, no recuerdo exactamente, lo voy a decir con la mayor exactitud posible. Tenía que entrar a la cocina, entraba a la cocina de su casa, y entonces era algo así, era algo así como si tenía que, por ejemplo, andar tantos pasos hacia adelante, tantos pasos hacia atrás, tantos pasos hacia la derecha, tantos pasos hacia la izquierda, tocar luego la puerta, abrirla, y todo esto, mientras hacía todo esto, tenía que tener en su mente pensamientos buenos. Si se cruzaba un pensamiento malo, tenía que volver a repetirlo todo. Los pasos a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Porque no podía acostarse con un pensamiento malo, porque entonces no podía dormir. Entonces, si haciendo todo eso, lograba conseguir tener un pensamiento bueno, entonces podía irse y acostarse, y podía dormir. Pero esto a veces se convertía en un auténtico martillo. Otro, otro, otro paciente, este era un poco mayor, no era tan joven, era joven, pero no ya más mayor, le pasaba otra cosa, tenía que levantarse. Bueno, mejor dicho, antes de acostarse, tenía que revisar toda la casa. Revisar, pero revisar no en el sentido que lo hace una persona normal. Una persona normal puede decir, oye, voy a cerrar aquella ventana que está abierta y no quiero que esté abierta. Va, la cierra a punto, la cierra y se acuesta. No, no, no era esto. Era revisar puerta por puerta, ventana por ventana, cerrar una vez, ver si quedaba bien cerrada, si no quedaba, otra vez la cerraba, no quedaba, la cerraba otra vez. Oye, esto con toda la casa, esto con todos los detalles, era un auténtico martillo. Lo mismo, le pasaba lo mismo que a este otro, que a este otro chico anterior, señor anterior. Era como que estas personas, esta persona utiliza un mecanismo que llamamos anulación. Es decir, esos pensamientos violentos, en el caso de este segundo, esta persona pensaba, este señor pensaba que podía entrar a la casa. Pero eso de entrar, ¿qué quería decir? No era ni más ni menos que una proyección de su sadismo en ese ladrón, esa persona que podía entrar y matarles y asesinarles. Era una proyección de su violencia reprimida, de su agresión reprimida. Este señor había vivido en un ambiente muy, muy, muy conflictivo en su casa. Un ambiente de agresión presente a toda hora, de sadismo presente a toda hora. No me refiero a un sadismo de esto de... No, era un sadismo que no era ni siquiera de violencia de pegarse, no. Pero era un sadismo verbal y de una relación sádica clarísima a todas horas del día. Entonces, bueno, pues estos son los rituales. Que ya digo que cuando surge el pensamiento malo tiene que ser anulado por un pensamiento bueno. Y hasta que no es anulado por un pensamiento bueno, la persona no puede irse a dormir. O por ejemplo, aquel... No recuerdo muy bien, pero creo que es un caso que cuenta Freud. Esto ya lo leí hace mucho tiempo, no lo recuerdo bien. Creo que era un señor que tenía que ir quitando las piedras de un camino. O imagínese, aunque no sea un caso de Freud, esto lo puedo decir como un caso que puede ser real. Y de hecho es real a veces. Imagínese una persona que va por un camino y tiene que ir quitando un camino que no es una autopista. Y tiene que ir quitando las piedras porque piensa... Alguien puede tropezar en esta piedra y matarse. Entonces ellos se sienten culpables porque piensan... Si no quito esta piedra, puede ese señor que va a venir a entrar a mí, puede matarse. Y entonces tienen... Imagínense un señor que tiene que quitar un montón de piedras de ese camino. Y no puede liberarse de ese pensamiento. De ese pensamiento obsesivo que está ahí. O del otro, de ese señor de la cocina, o del otro señor que revisaba toda la casa. Es decir, son auténticos rituales que pueden ser de muchos tipos. De muchos tipos que comportan un sufrimiento enorme. Pero bueno, en síntesis, como le he dicho, esto sería un poco lo más... Así lo más comentado a veces de este tipo de patologías. Pero luego hay otros muchos comportamientos que no tienen nada que ver con eso. Que son mucho más normales, entre comillas. Que son verdaderamente... Destructivos. Verdaderamente destructivos. Como esa persona que le he dicho en el vídeo anterior. Le dije en el vídeo anterior que se lavaba tantas veces las manos que las llevaba prácticamente sangrando. Tanto la derecha como la izquierda de restregarse, lavársela, etc. O la persona que tiene que darle que es indecisa. Recuerdo otra persona que iba a comprarse lo que fuera. Aunque fuera un... ¿Qué le diría yo? Imagínese una persona que va a comprarse un móvil. Vamos a poner un móvil. Bueno, y va a todas las tiendas de su ciudad. No se decide por ninguno. Vuelve a ir. Al final... Y puede tardar un mes entero yendo detrás del móvil. Es agotador para decidirse por un móvil. Este puede ser otro comportamiento, ¿no? Otro comportamiento de la neurosis obsesiva. Todas las ideas o los comportamientos repetitivos. Una persona que tiene que tener las cosas en un determinado orden. Y cualquier cosa que se salga de ese orden tiene que volver a repetirlo. Tiene que volver a ponerlo tomado. Tiene que empezar por el principio. Hay mucho sufrimiento detrás de este tipo de la neurosis obsesivo-compulsiva. Pero, como les he dicho, lo fundamental es que, frente a una serie de vivencias, a una serie de relaciones que fueron, que le hicieron sentir mucha violencia, mucha rabia, no solamente me refiero a la rabia, al sadismo. Hay también otras muchas cosas. Como le he dicho, personas que fueron, como si dijéramos, poco queridas, personas que fueron bastante abandonadas, personas que fueron realmente, que no fueron realmente valoradas, etc. Todo esto siempre está presente detrás de cualquier patología, ¿no? En un mayor o menor grado. Por tanto, pero en este caso concreto, en la neurosis obsesiva, la pulsión más, que está ahí más presente, frente a la cual tienen que formarse todas esas formaciones reactivas, suele ser la violencia, el sadomasoquismo, el sadomasoquismo. Bueno, la psicoterapia de la neurosis obsesivo-compulsiva no es fácil. ¿Por qué? Porque solamente una persona con esta patología puede llegar a liberarse, en un grado suficiente de esta patología, si realmente se desmonta todo esto. Pero todo esto no se puede desmontar sin llegar al fondo de las cuestiones. Porque la persona viene y te dice que sufre mucho de esto, de lo otro, y te habla, pero la persona no tiene ni idea de cómo se ha formado eso, ni cómo ha surgido eso, ni... Y por tanto, hay que empezar a analizar todo eso, muy poco a poco, porque no se puede hacer a la fuerza, al paciente no se le puede llevar a la fuerza. Muchas veces las terapias son largas, no porque los psicólogos no tengamos los suficientes conocimientos para que fueran más a prisa, sino simplemente porque el psiquismo humano, en relación a las patologías, no puede ir más a prisa. No puede ir más a prisa. Yo podría decirle a un paciente un montón de cosas. Eso no quiere decir que el paciente va a evolucionar más rápidamente. Porque aquello que podemos decirle al paciente, es aquello que de alguna forma ya está en su cociente, en su mente, es pre-consciente. No podemos... Vamos tirando de los hilos y podemos ir hablando de aquello que va estando presente en la conciencia. No podemos hablarle de golpe y porrazo de una cosa muy reprimida, porque el paciente se queda como diciendo y esto le suena a chino a soltar. Eso no tiene ningún poder terapéutico. Por eso siempre vamos desde la superficie al fondo, pero no así a lo bestia, ni a lo bruto. Por tanto, en una terapia con un paciente de este tipo, por ejemplo, ¿cómo podemos hacerle caer en la cuenta a un paciente, por ejemplo, a este señor que revisa toda la casa de la forma que lo hace, que detrás de todo ese comportamiento suyo hay un sadismo en su interior que él proyecta afuera y que esa persona que él piensa que va a entrar y asesinarle es su propio sadismo proyectado en esa creación de esa persona que él tiene en su cabeza? ¿Qué se lo decimos? ¿Se lo decimos así, de golpe? ¿Y eso va a hacer que la persona corrija eso? No, no, de ninguna manera. La terapia no funciona así. Las terapias, la mente humana no funciona así. Eso es una pérdida de tiempo terapéuticamente hablando. Les hago una pregunta. ¿Es nuestra sociedad una sociedad obsesivo-compulsiva? ¿Piensan ustedes en todo lo que he hablado? Fíjese, si nuestra sociedad en su organización y en su estructura provoca mucha rabia y mucho odio que ha de ser reprimido porque si es descargado las consecuencias son muy graves por ejemplo, imagínense una persona que tiene un puesto de trabajo en un lugar y tiene mucha rabia porque le tratan mal porque las condiciones de trabajo son muy frustrantes porque gana muy poco, etcétera, etcétera todo eso genera en él una rabia muy grande un odio muy grande pero piensen ustedes imagínense un padre de familia que tiene tres hijos y sus hijos tienen que comer y el trabajo es escaso ¿Qué hace con toda esa rabia? de alguna forma la tiene que reprimir de alguna forma la tiene que desalojar en algo la tiene que convertir algo tiene que hacer con ella ¿Es verdad que una persona con una más sana que otra podrá hacer cosas más saludables que otras con esa rabia? su mente podrá hacerlo de una forma saludable pero piensen que no es nada fácil y en una sociedad competitiva una sociedad competitiva donde realmente lo fundamental es la producción fíjense que la personalidad obsesivo-convulsiva es una persona muy productiva por carácter es muy productiva se esfuerza mucho es muy productivo y sin embargo Biglum es una sociedad que solo piensa en producir objetos una vez una vez fui a un bazar chino en un lugar de la costa era un bazar enorme y se me ocurrió preguntarle al dueño que estaba allí en la caja oiga ¿usted sabe cuántos objetos tiene aquí en su local? sinceramente mire no me acuerdo pero creo si no recuerdo mal si no recuerdo mal y el hombre lo sabía creo que me dijo 3.700.000 objetos diferentes si no recuerdo mal creo que me dijo 3.700.000 objetos diferentes fíjense por ejemplo que de tornillos a lo mejor tenía 200 clases de tornillos diferentes o de no sé qué para una máquina había no sé cuántas cosas diferentes bueno aquello era un laberinto meterse allí luego no sabía ni salir de allí te perdías allí dentro bueno pues piensen ustedes que nuestra sociedad es una sociedad que no está basada no está hecha para no está hecha para que los seres humanos seamos felices ni para que aprendamos a querernos ni para que aprendamos a ser justos ni para que aprendamos a ser personas comprensivas cariñosas tolerantes no no está pensada para eso esta organización no está está pensada para producir para para crear riqueza para crear dinero y por tanto y por tanto se repite a nivel social una estructura que tiene muchas características de la personalidad obsesivo-concursiva porque produce produce muchas porque crea muchas formaciones reactivas para tener que luchar contra todos esos sentimientos frustrantes que nos hacen tener una parte reprimida muy sadomasoquista porque tenemos que estar ahí aguantándonos con todo ese sufrimiento porque al fin y al cabo mucha gente mucha gente tiene que sobrevivir y sobrevivir significa muchas veces aguantar condiciones que crean en ellos condiciones de esclavitud condiciones de esclavitud aunque uno vaya con corbata y traje porque no solamente los esclavos ahora no son los que llevan cadenas las cadenas son invisibles y muchas veces puede ir con un traje incluso caro y una maravillosa corbata y unos zapatos buenos y ser uno un verdadero esclavo por tanto vivimos en una sociedad que tiene componentes obsesivos compulsivos de repetir siempre el mismo esquema bueno deberíamos cambiar esta sociedad entre todos ¿no? debemos cambiarla porque o la cambiamos o nos destruye o o hacemos que la sociedad sea para liberarnos de la esclavitud o cada vez seremos más esclavos quisiera decir una última palabra sobre la relación entre la histeria y la neurosis ososivo-compulsiva fíjese que la histeria fundamentalmente la personalidad histérica tiene fundamentalmente el problema de que no puede entregarse de que no puede amar de que no puede tener una sexualidad sana o bien por defecto la tiene o bien por defecto o bien por exceso o bien es una persona ninfómana como aquel caso que yo os contaba de aquella persona que a las tantas de la noche decía me lo decía a mí vamos me lo decía a mí decía no, no tengo que salir tengo que irme porque yo necesito vamos el cuerpo me pide ahora mismo estar con un hombre se iba se iba así literalmente a buscar un hombre por ahí a donde estuviera era una persona que yo conocía no era paciente mía bueno o bien es la otra persona que en su relación en su relación de pareja en su relación amorosa no puede entregarse ¿por qué? porque para ella la entrega es una forma de subordinarse de someterse de sentirse humillada de sentirse castrada no puede dejarse amar ni siquiera a veces puede dejarse penetrar físicamente pero también utilicen ustedes esto me lo decía el otro día un colega me decía bueno es que la histérica es una persona se refería a la mujer que es una persona que no se deja penetrar pero no entiendan ustedes esto solamente en un sentido físico que también a veces es verdad recuerden el vídeo que yo hacía de seducción y fuga cuando esta persona que seduce a un hombre el hombre dice bueno esta mujer lo que me está diciendo es que quiere hacer el amor conmigo el hombre se decide entonces la mujer se sale corriendo ¿por qué? porque en realidad su seducción no tenía la finalidad no tenía no tenía esa finalidad de dejarse penetrar ni afectivamente ni físicamente sino tenía cuando el hombre se decide entonces ella queda atrapada queda atrapada interiormente en una especie de vivencia que no la puede tolerar porque no puede hacer esa entrega no puede hacer esa entrega pero esa entrega es una entrega para ella la figura masculina la figura lo masculino hay una confrontación un conflicto muy grande entre lo masculino y lo femenino y para ella lo masculino el concepto no ese hombre sino lo masculino es algo que somete es algo que hacia lo que siente mucha rabia es algo que ante lo cual se siente castrada es algo que darle su amor a ese hombre sería como ponerse de rodillas ante él sería someterse a él sería subordinarse a él sería no lo puede vivir como una relación de igual a igual en la cual yo recibo el amor del otro yo le entrego mi sexualidad al otro me entrega la suya no esto es lo que le pasa a la histérica pero fíjese que en la en la neurosis o símbolo compulsiva pasa otra cosa y es que la sexualidad es una sexualidad sadomasoquista la personalidad las personas con una estructura sadomasoquista suelen tener una sexualidad sadomasoquista o bien o bien me refiero una sexualidad quiero decir hay en su mente en su mente en su mente las relaciones que tienen en su mente con 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 el sexo hay en su mente son sadomasoquistas de hecho de hecho por ejemplo una cosa que a muchísimos hombres con una estructura sadomasoquista les encanta es el coito anal el coito anal les encanta es algo que incluso yo diría que prefieren por encima del coito vaginal hay toda una serie de fantasías y de fijaciones a esa etapa anal de la que les he hablado a la etapa anal a la que está fijado el neurótico obsesivo y por tanto que luego está presente en la mente y está presente en el comportamiento práctico en el comportamiento real sexual de una pareja de una pareja entonces pero como le digo la histérica la histérica no puede abandonarse al amor del otro porque tiene para ella todos esos significados el significado de la castración de la subordinación de la esclavitud al hombre del conflicto entre entre el hombre y la mujer entre entre el concepto de mujer y el concepto de hombre que hay en su mente mientras que en este caso en la neurosis obsesivo-convulsiva es más bien sí que pueden haber relaciones pero son relaciones sadomasoquistas donde o bien uno tiene el papel de sádico y el otro de masoquista o bien hay una mezcla una especie de mezcla de las dos cosas en las dos personas en la pareja en la pareja y esto es un poco la 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 diferencia el componente sadomasoquista es la el sadomasoquismo es componente obsesivo-compulsivo es el sadomasoquismo el componente histérico diríamos que es la dificultad para abandonarse de una forma activa no digo como esclavo de una forma activa al amor a la relación a la relación entre lo masculino y lo femenino una relación buena esta es la esta es una de las diferencias fundamentales entre la histeria y la neurosis obsesivo-compulsiva bueno y con estos dos vídeos aunque ya les he dicho que en el primero no me quedé muy satisfecho en este tengo mejor sensación estoy teniendo mejor sensación porque me estoy sintiendo más libre quizá en el primero como les he dicho he sido obsesivo-compulsivo un tanto obsesivo-compulsivo y por eso no me ha salido bien por lo menos yo no he tenido buena sensación a lo mejor a ustedes les gusta pero yo se lo digo con franqueza pero bueno simplemente ya estamos en el mes de julio para todos aquellos que en algunos países estos meses suelen ser meses de tomar unos días de vacaciones pues les deseo que tengan unas vacaciones agradables a todos los países hermanos de América del Sur que tanto nos ven que tanto ven el blog Argentina México Perú Chile Honduras Bolivia etcétera etcétera es que no me vienen todos a la cabeza discúlpenme si se me olviden alguno agradecerles su presencia en el blog porque al fin y al cabo es una forma de presencia al estar ahí viéndolos y bueno y desearles que si tienen unos días de descanso pues sean unos días agradables y que recuperen energías y fuerza nosotros volveremos con nuevos temas José Luis y yo en este mes de agosto espero poder ofrecerle algún vídeo y bueno y nada más gracias gracias a los suscriptores y que tengan un verano que en algunos sitios no es verano por ejemplo en algunos países de América del Sur no es ahora no es el verano pero bueno aquí estamos ahora en pleno verano en España desearles un verano agradable gracias